¿Qué tal? Soy Luis Garre y te doy la bienvenida a mi servicio de mentoría y consultoría privada conmigo cara a cara a través de videoconferencia. Voy a ayudarte en cualquier problema que puedas estar atravesando derivado de la ansiedad, del estrés o de cualquier malestar interior. He preparado un programa completísimo para llevarte de la mano, un programa donde vamos a tener mentorías semanales hasta curar de raíz cualquier problema que puedas estar experimentando en tu vida. Te recomiendo leer el texto que tienes debajo de este vídeo, que lo leas hasta el final y que si de verdad estás comprometido, estás comprometida con cambiar de raíz, con solucionar problemas que te están creando malestar, que te están creando ansiedad y estrés, voy a ayudarte, como te digo, de forma totalmente personalizada. Debajo vas a ver, vas a tener varias líneas para poder contactar conmigo, para ponernos en marcha y tratar tu problema de ansiedad y de estrés. Sin más me despido, vamos a cambiar nuestra vida juntos, voy a ayudarte ahora de una manera mucho más cercana, mucho más personalizada, así que te espero enseguida, nos vemos dentro del programa, un abrazo, feliz vida y hasta ahora.